lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página del CES que nos corresponde es decir meternos al CES de nuestra escuela en mi caso es el CESito 8 colocaremos nuestro número de boleta y nuestra contraseña como si fuéramos a entrar normalmente una vez que ya estemos en la página principal nos dirigiremos a la sección de reinscripciones es importante primero visualizar la cita de inscripciones ya que ahí nos dirá la fecha y la hora exacta en la que nos debemos de reinscribir en mi caso me tocó el 9 de agosto de 2022 a las 12 con 10 horas es importante también ver la fecha de caducidad ya que esa será la fecha límite para poder inscribirnos una vez que pase esa fecha ya no podemos hacer la reinscripción una vez ya visto esto ahora sí nos vamos a la sección de reinscripción que está abajito de cita de reinscripción aquí es importante que leamos muy bien las instrucciones y las notas que nos marquen en la opción donde nos dice grupo es donde seleccionaremos al grupo al que nos vamos a inscribir es importante que selecciones el grupo en el que estuviste inscrito el semestre anterior es decir que si el semestre anterior estuviste inscrito en el 4 y b6 en este semestre tendrías que inscribirte al grupo 5 y b6 es importante también aprendernos las nomenclaturas de los grupos y cómo es que funcionan el primer dígito nos va a representar el número de semestre es decir en el semestre que estemos cursando los segundos dígitos nos van a representar el turno en el que estemos y el tercer dígito va a ser el grupo en el que estamos en caso de que tu vocacional llegue a manejar distintas nomenclaturas es importante que sigas las instrucciones que te indique tu plantel después de esto visualizaremos la tira de materias que nos tocará en el semestre que vamos a cursar ya una vez que estemos seguros le daremos en reinscribir grupo completo y como podemos ver abajo nos aparecerá la tira de materias en caso de que hayas reinscrito un grupo equivocado no te preocupes sólo debes seleccionar la opción dar de baja grupo completo y una vez que hayas seleccionado el grupo correcto darás clic nuevamente en la sección de reinscribir grupo completo una vez de que ya esté seguro que tu grupo es el correcto darás clic en finalizar inscripción te aparecerá el siguiente aviso sobre que una vez que aceptes terminar con la reescripción ya no habrá vuelta atrás daremos clic en aceptar y listo has finalizado tu reinscripción ahora lo que debemos de hacer es irnos a la opción de imprimir comprobante es importante que descargues e imprimas tu comprobante ya que éste te lo solicitarán en gestión escolar para terminar con el proceso de tu reinscripción y eso ha sido todo por este vídeo si te sirvió no olvides en darle like suscríbete y comparte nos estaremos viendo en el próximo vídeo y y y y y y